Llegó el hombre del Cido Universal compadre, otra vez Manga aquí, Manga aquí, Mami Manga aquí, manga aquí, manga aquí, manga aquí, mi amor ven manga aquí, manga aquí, manga aquí, manga aquí, mami Manguay, papi, manguay, manguay, papi boy, manguay, manguay, papi, manguay Música Lo fácil, lo fácil, lo bueno y todo lo fácil Lo fácil, lo fácil, lo bueno y todo lo fácil Lo fácil, lo fácil, te gusta todo lo fácil Lo bueno y lo fácil, te gusta todo lo fácil Díselo mami, díselo ahí tú mami Lo bueno, lo bueno, me gusta to' lo bueno Manga aquí, manga aquí, manga aquí Mulata, manga aquí, manga aquí, manga aquí Manguay, papi, manguay Manguay, papi, boy, manguay Y a los muchachos de Villa Agrícola que vengan, que manguen aquí Y están calvorando, díselo Franklin, Dios mío también Donnie, Donnie Galán Que maldito swing Y las mujeres no bailan con la cintura, así Ahí, el baile es manguayito El baile es manguayito Donnie, Donnie Galán Y no hay maná Manga aquí Y no hay manguayito